Yo creo que somos... Somos dos o cuatro copos. ¿Le darías, tipo, un besito a Mirta Legrand? No, no, ni a pal. Por la trayectoria me decís otra capa que sí, para Mirta Legrand, boludo. Ese es mi objetivo, viste, pintarla ahí en una stream a Mirta Legrand. Boludo, vos te chapás a Mirta Legrand. Sí. Vos sí. Vos sí te la chapás. Ah, por la nota. Alta clip, imaginate. Boludo. Real puede ser clip del año a los sabores, sin duda. Pero puede ser en clip histórico. Sería un clip histórico también. Imaginate que tengo un clip chapán también en Tolerán. No, no, aparte, ¿quién tiene chame con Mirta Legrand? Ahí. A ver. Ey, buscalo. Si llega a estar, buscalo. Eh, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Ese me objeté la noche. Pero si la ves acá, le pedí... O a Susana Jiménez. Ok, te lo prometo. Ey, pero... Ey, ustedes están detestigos. Un beso con Susana Jiménez, si no... Ah, yo se lo pido. Sí, sí. O se lo robo. Os pedí, os pedí. Leo, 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 que me dio un beso ahí... ¡Bum! Para mí lo ganan.